Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso estamos en un nuevo Conoce a los personajes de... y vamos a hablar de la película Baiana, la nueva propuesta de Disney que se ha estrenado con bastante éxito en la taquilla estadounidense y que aquí la podremos ver a partir del 2 de diciembre ¡Comenzamos! Música Y vamos a empezar por la protagonista, llamada Moana en la versión original, en España se llama Baiana y es una chica guerrera que ha crecido fascinada por las leyendas del Pacífico Sur además está dispuesta a vivir su propia aventura En la versión original está interpretada por la prodigiosa actriz Auli Carvalho, de tan solo 15 años El coprotagonista de la película es Maui, un semidios del Pacífico que nació como humano pero fue criado por dioses Dwayne Johnson, la roca, da vida al personaje en la versión original Temura Morrison interpreta al padre de Baiana, el simpático y respetado jefe Tui, líder de la tribu que habita la isla Moto Nui Sueña con que su hija siga sus pasos Además, Tui tiene miedo al agua y prohíbe a sus hombres explorar en el océano Nicole Scherzinger pone voz a la madre de Baiana, Sina, quien respeta y apoya todas las decisiones de su atrevida hija Sina es divertida, es inteligente y bastante testaruda Entiende la pasión de Baiana por el océano pero a la vez le preocupan los míticos peligros que podrían acechar a su pequeña más allá de la recife Este es el simpático Pua, la mascota de Baiana que es un cerdito bastante leal, muy alegre y juguetón Además está lleno de energía y de inocencia Adam Tudyk es el encargado de interpretar en la versión original a Heihei, un gallo atolondrado que fortuitamente terminará viviendo una épica travesía a lomos de la canoa de Baiana Jemaine Clement le pone voz a Tamatoa, un cangrejo gigante y egocéntrico con una fuerte debilidad por los objetos relucientes Ha nacido en Lalotai, un reino habitado por monstruos Estos son los Kakamora, son piratas que no se paran ante nada para conseguir lo que quieren En las leyendas de las Islas Salomón son pequeños seres de uñas afiladas que habitan en las cuevas Y por último pero no menos importante tenemos a la abuela Tala La abuela de Baiana comparte con su nieta su pasión por el océano La describen como una mujer alocada a la que le encantan las leyendas del Pacífico Sur que han pasado de generación en generación Rachel House es su actriz de doblaje ¡Suscríbete al canal!